Lloro a mi garganta si te vas, lágrimas que le dan vida a este sufrimiento Ahora que lo nuestro ya se ha convertido en un pasado Ahora que la soledad lastima y duele tanto Ahora que ya el sol no está y que llena mis espacios Las dudas que dejando van, huellas de fracasos Lloro a mi garganta si te das, lágrimas que le dan vida a este sufrimiento Lloro a mi garganta no da más Tristía ya, no ven el sol y se está muriendo Lloro a mi garganta por sin ti, el vacío se arregló de ti Lo que fue de ti soy feliz Ahora que lo nuestro ya se ha convertido en un pasado Ahora que la soledad lastima y duele tanto Ahora que ya el sol no está y que llena mis espacios Las dudas que dejando van, huellas de fracasos Lloro a mi garganta si te vas, lágrimas que le dan vida a este sufrimiento Lloro a mi garganta si te das, lágrimas que le dan vida a este sufrimiento Lloro a mi garganta por sin ti, el vacío se arregló de ti Lo que fue de ti soy feliz Lloro a mi garganta si te das, lágrimas que le dan vida a este sufrimiento Lloro a mi garganta si te das, lágrimas que le dan vida a este sufrimiento Ampli Records Lloro a mi garganta si te das, lágrimas que le dan vida a este sufrimiento Lloro a mi garganta si te das, lágrimas que le dan vida a este sufrimiento Ampli Records